El concurso funciona por equipos, los equipos pueden estar conformados por la cantidad de personas que ellos mismos consideren. Les damos unos elementos con un objeto, un personaje, una línea de diálogo y sorteamos el género. De acuerdo a eso salen a hacer en 48 horas un cortometraje. El premio mayor que es el festival de Filmapalooza, que será en París. Allí compiten con 170 ciudades donde existe 48 en el mundo y los 10 mejores se van para Canes. Además de darse a conocer, de que su cortometraje lo proyecten en el mejor festival del mundo, en pantalla gigante, que lo vea mucha gente. Queremos que los equipos estén absolutamente preparados en todas las dimensiones para enfrentarse a las 48 horas. El 10 de noviembre arranca en la Biblioteca Virgilio Barco a las 5 de la tarde. Y el domingo 12 de noviembre en el Teatro Focus empezamos a recibir ya el material terminado a las 48 horas. Somos el Bogotá Foried Hour Film Project y los invitamos a inscribirse, a que estén atentos y que vivan el fin de semana con más adrenalina del año. ¡Gracias!